Música Lo que dije, es esto, filete Filetito para ellos también Ya son las tres y media Ya tenían desde su hora de comer Mamá ya Quisiera, como quisiera yo Este, dormir ya una noche Toda una noche Ya, mi sopa Y el brocoli Y ellos pues están como en vallan Pura sopa Pura sopa porque no quieren ¿Verdad? No quieren fish No quieren brocoli Dos horas más o menos y ahí están, miren Viendo la televisión Ahí me la cuidan un rato a mi niña Díganme, cojí Te voy a gritar en menos Ay, salud Ok Buenos días Bienvenidas 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 a otro video El día de hoy Ok, pues ahorita ya son las 9.20 de la mañana Ahorita ya tengo rato yo que me desperté Me desperté Bueno, no me desperté Me despertaron Porque esta niña se despierta pronto Ya no me deja dormir Si vieran Si vieran como batallo yo Con ella Pero bueno Hoy voy a estar haciendo Voy a estarles mostrando aquí Mi rutina Mi rutina Con cuatro niños Lo que hago yo Durante todo el día Con cuatro niños Ahorita que están En pleno verano Porque saben que los tengo aquí A los cuatro Entonces quiero mostrarles Mi día Como me va yo En el día Y que es lo que hago en el día Con ellos No es nada fácil chicas Es un poco De repente Un poco estresante Pero yo trato de entretenerlos Trato de Hacerlos que hagan algo Para que no se aburran Entonces tengo muchas Muchas cosas que hacer Entonces pues aquí les voy a mostrar Mi día Con cuatro niños Durante el verano Que ahorita están de vacaciones Aquí Ok Miren ahorita Ya me voy a parar Porque me ocupo todo el día Yo no paro todo el día Ahorita voy a ir ya Hacer algo de almorzar De comer De desayunar Como le quieran llamar Ok Miren esta niña Ya está despierta Desde como les digo Desde las Ouch Está despierta Eran las 8.15 Cuando despertó Y yo traigo un sueño Pero sueño Traigo un sueño Porque ya tiene No sé Que se agarró Esta niña De Estarse despertando Como dos o tres veces En el día Déjenme Les digo A mi Se agarró esta niña Ya está despertando Como unas dos veces Por la noche Por favor Déjenme unos consejos Unos tips De que hacer Porque de verdad Estoy bien cansada Miren Ahorita Aún tengo sueño Tengo sueño Todavía ¿Por qué? Porque no me deja dormir En la noche Lo que pasa Que ella se despierta Hagan de cuenta Que Ella se despierta En la noche Y si ella no me ve Ella empieza a llorar Entonces Yo tengo que dormirla Y Y asegurarme De que ella esté Bien bien dormida Antes de que yo Me tenga que venir De la cuna Porque hagan de cuenta Que la acuesto En su cuna Le doy su biberón Y si ella no está dormida Y yo me alejo De la cuna Ella empieza a llorar Entonces Ella necesita verme Que esté yo pegada Allí junto a ella Hasta que ella se duerma Cuando ella se duerme Plano Está bien dormida Es cuando yo me alejo Y es pues No se da cuenta Pero si en la noche Se despierta Ay Dios mío Lo mismo Si en la noche Se despierta Ella No me ve Es lo mismo Porque empieza a llorar Se para Y se Se queda sentada Y se llora Y llora Y no para Entonces así Despierta ella Como Que serán Como unas dos veces Por la noche Yo me imagino Que se mueve Para como Cambiarse de posición Y pues No me ve Se despierta Empieza a llorar Me tengo que parar A dormirla otra vez No la cargo ni nada Pero simplemente El pararme A dormirla Otra vez Estar ahí En la cuna Pegada con ella Hasta que se duerma Si me alejo Como les digo Empieza a llorar Se duerme Y ya después Otra vez Empieza Como que Es maña No se Empieza otra vez Y Y se queda dormida Como desde las Pero ahí se quedó Y se quedó dormida Y miren Así fue como Dormí yo Más Ok pues Ya Este Vamos a ir a hacer Algo de De comer De De almorzar Ok ¿Tus hermanos ya se despertaron? No Todavía no Todavía no Solo tú ¿Por qué te venís para acá tan pronto? Actualmente cuando se despiertan ellos vienen acá a mi cama y a veces todavía estoy hasta dormida y no Ok pues aquí voy a empezar mi mañana A ver cómo me va el día de hoy porque termino bien bien cansada y yo no paro Ok Miren aquí ya voy a hacer un huevito con jamón que es lo más rápido lo más esencial Creo que es lo más fácil también que casi la mayoría hacemos y aquí voy a poner la cafetera para hacerme un cafecito ahorita aquí Usualmente me gusta hacer algo rápido porque somos como son cuatro y yo cinco entonces tengo que hacerles de comer a todos porque Les digo que mis hijos son bien bien delicados súper delicados ellos no comen demasiadas cosas Ellos no comen huevo o sea carne solamente pollo comen Muchísimas cosas que si yo les contara no acabo entonces tengo que hacerles Imagínense tengo que hacerles a cada uno comida diferente uno quiere quesadillas el otro quiere papas el otro quiere Ay no demasiadas o sea que este huevito que estoy haciendo yo con jamón solamente va a ser para mí y para mi niña Porque quiero a ella sí acostumbrarla a todo lo que como yo le voy a dar a ella Entonces este huevo va a ser para mí y para ella y a ellos pues voy a ver a ver que les hago otra cosa Ok chicas pero primero más que nada cuando me levanto yo todo el tiempo me tomo mi Herbalife Que es sábila me tomo lo que es una tapadera de esta en agua Pues me gusta tomarme esta sábila porque me ayuda como que para el estómago siento como que ayuda a desinflamar el estómago Lo primero que tomo en la mañana este huevito ya casi está ¡Gracias! ok pues esto es lo que vamos a comer miren yo voy a comer esto mi niña va a comer esto es como se dice sweet potato camote con huevito y jamón la avena de caylen y aquí tengo yo mi café que eso pues mi niña ya va a comer aquí su huevito con camote mamá y a mí aquí yo voy a comer mi huevo con sal jamón también y mi pan tostado con almond butter y café no todo el tomo café les digo que ya todo no todo el tiempo estoy tomando café porque como ahorita hace calor como que ya no se me antoja igual que él está comiendo su avena con pasas que ok y los mis otros dos niños pues a uno todavía está dormido ok pues uno todavía está dormido y el otro y su huevito con jamón y su camote su fechero y dylan falta dylan me falta uno él todavía está dormido ahorita pero ya ahorita pues que desperté lo va a dar de comer a él ok a comer mis amores mamá y a mí ya mi huevito mamá huevito a mí huevito a mí abrimos la boca a un rico huevo mamá aunque eso ahorita me voy a poner a limpiar voy a recoger voy a lavar estos trastes voy a limpiar la mesa y voy a barrer y 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 ¡Suscríbete! 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 Ya voy, ya voy Ya voy, ya voy Saben que iba a barrer pero ya no voy a alcanzar porque esta niña, esta niña está llorando Necesito ir a dormirla Necesito dormir esta niña porque ya anda enfadosa, voy a cambiarle, voy a dormirla porque ya anda enfadosa Ya no me dejó barrer Ok mami, vamos a tener un nap Le voy a dar un nap ahorita ya Vamos mamita ¿Por qué anda enfadosa mamá? ¿Qué pasa? Está enfadosa, es que no se completó de sueño Vamos a dormirte Venga chema En lo que yo voy a dormir a tu hermana, por favor pónganse a leer o a hacer algo Yair, ¿vas a despertar a Dylan? Dylan todavía no se ha despertado, ni siquiera ha comido nada Él está, no sé, ¿es a dormir una tarde anoche o qué pasó? Déjalo, no lo vayas a despertar Ven, ponte a leer un libro, hagan algo aquí Quietly, please Voy a dormir a tu hermana, ¿ok? Voy a ponerles un nap Voy a ponerle, a darles un nap porque ya anda bien enfadosita Quiero que se duerma porque ahorita voy a tener que Miren, todavía ni la cama atiendo Me paré y todavía ni siquiera la cama atiendo Miren, la cama todavía ni siquiera la atiendo Ni me acordaba, es que me paré y no No me acordaba ni los biberones Ay, Dios mío Y aquí tengo el biberón Tengo un biberón Y aquí tengo los demás Aquí tengo otro que le di en la noche El de anoche, que le di en la noche Todavía tengo que ir a lavarlos también Voy a recoger aquí un poquito Miren qué desastre tengo aquí también Ahorita también me voy a poner a atender la cama Oye, oh, ¿sabes qué? Mejor te voy a dormir en la cama Sí, ya te voy a... No, 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 ¿qué pasa? ¿Qué pasa, mamá? A dormir, puro sueño tienes Primero no duermes ni dejas dormir No, ya, 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 ya Oh, what's wrong, I know Ya tienes sueño, ya sé Ya vamos a dormirte, ya Ok, so ahora sí nos vamos a poner a hacer el proyecto Ok, ¿dónde está Dylan y Kaylin? I mean, Dylan y Ian What are you guys doing? ¿Qué están haciendo? ¿Dylan, ya despertaste? ¿Tienes hambre? Ok, vas a comer Ahorita van a comer A mí, Dylan Comes poquito Porque Vamos a hacer el proyecto Ahorita le voy a ayudar a hacer el proyecto, ¿ok? Y cuando despierte tu hermana Vamos a ir a la librería A por los libros, ¿ok? ¿Qué quieres? ¿La avena? ¿O otra cosa? Que esa niña en verdad que Miren, ahorita Es que ella está bien acostumbrada A que Hagan de cuenta que no Sin ruido Y casi con la luz Este, oscuras Así tengo que cerrar poquito la cortina Para que se vea oscuro Y nada de ruido Porque si ella despierta Empieza a llorar Porque no me ve allí Entonces En el día y en la noche Es lo mismo con ella Por eso les digo Denme unos tips Por favor Porque yo ando bien desvelada Y no me arden hasta los ojos Quisiera ¿Cómo quisiera yo Este, dormir ya una noche Toda Una noche Ella si en la noche Se despierta Medianoche Y no me ve Empieza a llorar Ahorita es lo mismo No solo en la noche En el día Es lo mismo Si ella Se despierta de repente Y no me ve Empieza a llorar Y a llorar Y a llorar Es lo mismo Y por eso les digo Ando como bien cansada Y bien desvelada ahorita Por lo mismo De que ya tiene Como unas dos semanas Así ella Y no O sea No puedo despegarme Nada de ella Porque empieza a llorar La niña Ok Ahorita voy a poner a hacer A ayudarles a estos niños A hacer un proyecto Que ustedes creen que Les dejaron un proyecto De verano O sea que un proyecto Que tienen que ellos Ir a la librería Buscar unos libros Entonces Y tienen que ir a Un proyecto Que ellos necesitan Regresar Cuando ellos Entren a la escuela Entonces son tres proyectos Porque son Pues son tres ¿Verdad? Entonces imagínense Tengo que ponerme a hacer Con ellos Ahorita es lo que voy a hacer Ahorita Y yo creo que ahorita Vamos a ir a la librería Voy a llevarlos a la librería Cuando desperte mi niña Porque necesitan Necesitan ir a agarrar Unos libros También para su proyecto ¿Qué aprendiste de este De aquí? ¿Qué aprendiste de este De este Respect ¿Pero qué sobre respect? A piece of paper killing ¡Yay! ¡Cruz, cruz, cruz, cruz! ¡Yay! ¡Ario, ario! ¡Yay! Ok, so A ver Ponle donde Donde están haciendo esto Esto que está aquí ¿Todo bien tienes que poner Todo esto? No Ok, pues ahorita Ya vamos Voy a llevar A estos niños A la librería Porque necesitamos Ir por A Escoger Unos libros Que necesitan Hacer para el proyecto Entonces Aquí la librería Me queda cerquita Pero está demasiado Caliente Estamos arriba De noventa Entonces ¿Qué? Vamos a irnos En el carro ¿Van a regresar Esos libros? Sí ¿Estás seguro? Sí Ok, vamos a regresar Los libros Y vamos a agarrar Otros Para hacer el proyecto Que necesitan hacer Para la escuela Ok, niños ¿Ya mamis? Sí, mamá Mami Vamos a grabar Nuevos libros Sí Mira Ok Angel ¿Ya? Yo voy a grabar Otros Nuevos Te das Mira Vamos pues Vente mamita Bien caliente Pero bien Bien caliente Pero ya Ya llegamos Aquí La librería Ay Se me cierra La puerta Ya llegamos Aquí No Por la escalera Vamos Por la escalera Vamos A regresar A mis libros Ok Gracias Kaelin Sin pelear Sin pelear No pelean Por favor ¿Por qué siempre Escoge los mismos? Dylan Escoge unos Que sean fáciles Para ti Y ahora Si nos vamos Porque está Súper caliente Estamos arriba De 90 Estamos como 93 Grados Súper caliente Ya prendí El aire acondicionado Pero aún así Se siente La calor El bochorno Y siento que me ahogo Ok Vámonos Porque tenemos Que ir a hacer Esos proyectos Ok Chicas Pues ya es hora De hacer de comer Ahora sí Otra vez Hacer de comer Ya estoy aquí Ya empecé Yo hacer de comer Voy a estar haciendo Lo que es Hongo con bistec A mi esposo Le gusta mucho El hongo con bistec Entonces Voy a hacer Hongo con bistec Yo hago Este Hoy voy a hacer Pues diferente Comida Se podría decir Porque a mí El hongo No me gusta Eso voy a hacer Para el hongo Con bistec Miren 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 Y aquí ya tengo El bistec Dorándose Y aquí Tengo lo que son El hongo Ya picado Aquí También pues Mis niños Les tengo Ya aquí Una sopa Que todavía No se hace Pero ya se está Cocinando Una sopita Aquí para mi niña Que coma También Y yo Me voy a hacer Miren Un filete Tilapia Filete Para darle Me voy a hacer Este para mí Y para mi niña También le voy a dar Lo que es esto Filete Filetito Para ella también Y les digo Que voy a hacer Diferentes cosas A veces Bueno Casi más bien Todo el tiempo Hago cosas Diferentes ¿Saben por qué? Porque Mira Una Que mis niños Son muy muy delicados Y no comen Demasiadas cosas No me comen Por más que quiero Que coman Lo que nosotros Comemos Ellos no lo comen Simplemente No lo comen Ya tengo años Años navegando Con eso Ustedes saben Los niños como son Pero ellos no comen Nada de carne Muchas cosas Y a mí el hongo El hongo Si a mí no me gusta Entonces Como aquí Tenemos unos hongos Que nos dieron Entonces mi esposo Dijo Hazlos con bisté Entonces voy a hacer Los hongos con bisté Pero como a mí No me gusta el hongo Entonces yo me voy a hacer Un filete Ok Por eso es que voy a estar Haciendo pues Estas tres cosas diferentes Imagínense Por eso es que yo Me tardo tanto Haciendo de comer Como de dos horas O a veces hasta más Si me entretengo Pero bueno Ok pues ya ahora Voy a agregar Los hongos Miren Vamos a agregar Los hongos Los cortes Los corten muy grandes Los voy a agregar El hongos Bueno que ellos Me cuidan A mi niña Mientras yo hago De comer Porque así me tardo Unas dos horas Más o menos Si ahí están Miren Viendo la televisión Ahí me la cuidan Un rato a mi niña Ya tiene hambre Mamacita ¿Verdad mami? Ya tienes hambre Ya son las tres y media Y ya tiene hambre Esta es su hora De comer Mamá Ya va a tener sueño Otra vez Tiene sueño Mamá Ya va a estar tu comida Mami Ya casi Ok Ya casi mamita Si ya casi La sopa Ya casi está Ya nomás Unos cinco minutos Ok Allí Cuídeme A mi niña hermosa Eh Ok So cuídenla Aquí ya casi Ya casi acabo De hacer de comer Lo que ustedes La cuidan What's up mami ¿Ya tienes hambre? Mamá 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 Regumar Déjame apuro ya Ok 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 pues esto Ya está Ya está listo Ahora sí me voy a poner A hacer el filete Ok pues ahora sí Voy a cocinar Lo que es el filete Ok pues ya miren Ok pues por fin Ya vamos a comer Ya mi niña aquí le puse su Le hice Ah pues la Su sopita Filete Tilapia Filete Y brócoli Ya mi mamá Ay que rico Ok pues yo también Ya tengo aquí lo mismo Les digo que lo mismo Que como yo Lo mismo come ella Aquí lo mismo La tilapia Mi sopa Y el brócoli Y ellos pues están comiendo Allá sopa Pura sopa Pura sopa Porque no quieren Verdad No quieren fish No No quieren broccoli Sí Nada Nomás tú Que la única That's not tuna Y aquí tengo pues mi agua Le puse hielitos aquí Porque ay que calor Está haciendo Agua natural Con hielos Ok Por fin Ahora sí Voy a comer Voy a comer Voy a comer Por fin Bueno A mi esposo Pues ya le hice También sus Sus hongos Con bistec que quería Es que tenemos Unos hongos Que nos dieron ayer Y pues por eso Le hice eso yo Pero no crean que Todo el tiempo Yo y él Todo el tiempo Oye Lo que cocino yo Lo comé No más que ayer Sí A mi no me gustan Los hongos Entonces por eso Dije Voy a hacer otra cosa Para mi ¿Verdad? Rico mamá Que rico mamá A ver Filetito mami Filete Ah Yummy Ok chicas Pues ya ahora sí Ya acabé de De barrer De recoger Lavar trastes Limpiar Ustedes saben Todo eso Ya por fin Ya acabé Miren acabé Bien acalorizada Ya por fin Ya me voy a A descansar Un rato Ya por fin Voy a descansar Un rato Ya Ya me voy a Sentar Un rato Ya era justo ¿Verdad? Ya por fin Dios mío Me puedo Sentar Un rato Ya era justo Y necesario ¿Qué estás haciendo? Te estoy viendo Por aquí ¿Qué estoy viendo? Ay no Eso no Te estaba Echando esto A la boca El cargador No mamita Ay no me acordaba Que te tocaba Tu nap Ay Dios mío No Es que Ella toma un nap En la mañana Y otro en la tarde Y yo ahorita Andaba como enfadosita Pero ya no sé Si dormirla o no Porque les digo Que la noche No nos deja dormir Y ahorita ya le toca Subnap Y ahorita ya estaba Como enfados Ay no sé Ya Ya lo que quiero Es relajarme Y sentarme Un rato Mami Ay ¿Saben qué? Se me olvidaba Todavía tengo que editar Un video Ay no Un video que hice ayer Tengo que editarlo Todavía Ay Oh my god Todavía tengo que editar El video Oh mami Ay no Este es mi tiempo En que yo me puedo Relajar un ratito Pero no me acordaba Que tengo que editar Un video Así es de que Pues ni modo Voy a tener que editarlo Voy a tratar de editarlo Lo más rápido que pueda Porque a ver Si me tardo Cuando son videos Bien largos La otra vez Me tardé casi Cuatro horas Pero voy a tratar De editarlo Lo más pronto que pueda Ahorita Ok mis chicas Y pues así El día de hoy El video Si lo vieron completo Ustedes se imaginan Ustedes ven Cómo es mi día Todos los días Casi son similares Mi rutina Es la misma Ok Es difícil y cansado Chicas Pero pues tenemos Que hacerlo Tengo que hacerlo Ahorita Según yo voy a ir a descansar Voy a bañarme Pero realmente Ni descanso Porque la Yaxi Mi niña Les digo que no O sea Ay Dios mío Y a veces ya está Miedo Tengo que llegue La noche Porque Ay batallo mucho Para que se quede dormida Pero bueno Voy a ver Ojalá Ay Dios mío Ayúdame A ver cómo nos va El día de hoy Ok A ver cómo nos va La noche de hoy Espero no se despierte No se despierte mucho Estoy muy cansada Yo también ya Ok chicas Pues este Yo me voy a ir a bañar Ya ahorita Ya tengo calor Ya son las 8.26 O van a ser las 9 Bueno 8.30 Son ahorita las 8.30 Ya mi esposo Llego de trabajar Pues ya hace rato Verdad Él es el que Está bañando ahorita A mi niña O ya la acabo de bañar Creo que ya la acabo de bañar Ahorita a mi niña Ya los niños también Ya se bañaron Y ahorita ya Ahorita ya Me voy a bañar Ahora yo Él es el que me ayuda mucho Ya cuando él llega De trabajar Este pues ya Acaba de hacer las cosas Que yo no he terminado De hacer verdad Como pues ya él come Y ya las últimas Pues ya Lo que haga él Pues ya lo limpia Los trastes Y eso Que se acumulan A veces en la noche Y pues ya ahorita Está acabando de bañar A mi niña Ok chicas Pues ya me voy a bañar Ahora sí Miren Espero les haya gustado Este video Si llegaste hasta aquí Por favor Déjame un comentario abajo Dame un manitas arriba Un like Y suscríbete al canal Por favor Si pasaste por aquí De casualidad Y no te has suscrito Es que espera Suscríbete Y ya saben Que yo Yo Y tú Tenemos una cita Para el próximo video Ok chicas Espero les haya gustado Este video Y nos vemos en el próximo Bye Bye